Desde hoy puedes empezar a eliminar tus deudas con algo tan simple como un vaso con agua. Descubre cómo este método poco convencional puede cambiar tu situación económica. Te mostraremos el paso a paso para realizar esta técnica con agua que ha sido utilizado en diversas culturas para atraer prosperidad y limpiar las energías negativas que rodean tu economía, tu finanza, tu atracción de dinero. Aprenderás a activar tu vaso de agua de manera que funcione como un imán para atraer abundancia y repeler la mala fortuna económica. Además, exploraremos cómo la intención y la visualización son claves en este proceso y cómo puedes potenciar este simple ritual con otros elementos para maximizar su efectividad. Este método no solo es accesible, sino también poderoso, brindándote unas herramientas más en tu arsenal para enfrentar y superar las deudas. Prepárate para ver cambios positivos y recuperar tu tranquilidad económica. No te pierdas este truco revolucionario. La idea inicial con esto es bloquear todo aquello que nos trae negatividad económica y atraer de esa manera dinero para saldar nuestras deudas. Las deudas no van a desaparecer porque sí, tenemos unas personas o unas entidades a las cuales debemos dinero y no podemos desaparecer las deudas. Pero ¿cómo las solucionamos? Teniendo el dinero para pagarlas y es la mejor solución que podemos tener porque además nos queda excelente referencia bancaria, financiera, etcétera. Lo cual va a ser bueno para nuestro futuro económico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos exactamente para esto? Necesitamos un vaso de vidrio, agua. El agua preferiblemente que sea agua buena, que no sea agua de grifo que no se pueda beber, por ejemplo. Tiene que ser una agua positiva, vamos a decirlo de esa manera. Si es una agua de grifo que se puede beber, del caño que se puede beber, pues perfecto, no hay ningún problema. Si no, una agua mineral o no hiervas el agua, hervir el agua es matar el agua. No la hiervas, pero si no, agua mineral, pues sirve, también no hay ningún problema. Vas a necesitar también azúcar y clavos de olor. ¿Cómo se realiza esta técnica? Primero, son dos etapas, dos partes que tenemos que cumplir. La del llenado del vaso de agua, que no es simplemente echarle agua a un vaso, porque no es simplemente eso, hay que cumplir un proceso, que ya te lo voy a indicar. Y la segunda parte, que sería la activación de la técnica. ¿Cómo activar este vaso de agua para que no funcione de manera excelente y haga lo que estamos buscando? Recuerda que el agua tiene un poder de transmisión poderosa. Eso está más que demostrado, lo he dicho en muchos contenidos, pero como siempre llega gente nueva a esta comunidad de Amigos Amigas Prósperas, pues recuerda que el agua es un transmisor de emoción, es un transmisor de energía. Eso está demostrado, inclusive, científicamente. Por lo tanto, utilizar el agua es una forma inteligente de buscar atraer la abundancia que tanto deseamos y que vamos a cargar sobre ese vaso de agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a llenar el vaso con agua. Tiene que ser un vaso de vidrio. El poder de vidrio es importante, porque el vidrio es un transmisor también. La combinación agua-vidrio nos da mucho más poder de atracción. Recuerda que tiene que ser vidrio. Puede ser cristal también. Vidrio y cristal no es lo mismo, para esas personas que a veces me quieren comentar, pero eso es igual. Vidrio y cristal son cosas diferentes, pero puede ser cualquiera de las dos. El vidrio es más barato y si lo que tienes es vidrio, pues perfecto. Puedes usar vidrio. Pero tiene que ser siempre un vidrio transparente, que no tenga ningún tipo de pegatinas, calcomanía, rayas, dibujitos de colores oscuros. No, tiene que ser un vidrio transparente. Esto es muy importante, porque tenemos que hacer que esas energías no tengan por el camino ningún bloqueador. Y todo esto puede ser un bloqueador de las energías. Lo segundo, después de que tengamos el vaso lleno del agua, como te dije antes, un agua que no sea agua muerta, vamos a poner en el vaso de agua dos cucharadas de azúcar. ¿Por qué el azúcar? Porque es un endulzador. Pero preferiblemente si puedes poner azúcar morena poco procesada, pues mucho mejor, porque tiene mucho más poder. La azúcar blanca refinada ya ha perdió mucho su energía. Si puedes poner azúcar morena, pues mucho mejor. Azúcar verdaderamente menos purificada, esa azúcar que es más natural, pues sería excelente. Entonces, echa dos cucharadas de azúcar para endulzar, para darle dulzura al dinero, vamos a decirlo de esa manera. Hacer que el dinero se sienta cómodo con la llegada a nuestra vida. ¿Para qué? Para poder pagar esas deudas. Sentir que las deudas pueden ser algo dulce en nuestra vida, porque no nos causan estrés, no nos causan ansiedad y podemos solucionarlo. El azúcar tiene varias cosas importantes acá adentro. Y lo otro que vas a hacer después de que le echaste el par de cucharadas de azúcar, es colocar tres clavos de olor. Y la potencia del clavo de olor es súper conocida, ¿no? Su energía para ponderar todo lo que tiene que ver con la abundancia y la prosperidad, colocado en diferentes sitios de la casa, usado de diversas maneras. El clavo de olor es poderosísimo de muchas formas, por lo tanto, usar clavos de olor para reforzar esto, pues es muy importante. Todo esto no viene de la nada. Todo esto son técnicas que yo enseño que están en libros o están en tradiciones populares de diferentes países, etc. Por lo tanto, son cosas que se han probado y funcionan. ¿Cómo vamos a activar ahora el vaso de agua? Porque ahora la segunda parte del proceso que te dije es activar el vaso de agua. Antes me gustaría invitarte a que formes parte de esta comunidad de Amigos Amigas Próspera. Si no eres parte, te invito a que te unas inmediatamente suscribiéndote, clicando en la campanita, la palabrita todo. Si estás en YouTube, si estás en Instagram, si estás en TikTok, si estás en Facebook, pues te unes igualmente y eres parte de la comunidad. Nosotros somos alrededor de 2 millones de Amigos Amigas Próspera y creciendo de manera vertiginosa a diario, porque muchas personas están diciendo que están cambiando su vida. Activar el vaso de agua. Debes posicionar tus manos alrededor del vaso. Posiciona tus manos alrededor del vaso y vas a decir lo siguiente. Lo vas a decir con mucha inspiración, con mucha emoción positiva, con mucha intencionalidad, con mucho foco, con mucha visualización. Todos estos componentes emocionales son importantísimos para que esto funcione. Recuerda que te dije al principio que tú eres quien cargas el agua, al final de cuentas. El agua es capaz de recibir emociones, pero tú se la vas a cargar para que ella cumpla la función que tú estás buscando. En este caso, que es el dinero para pagar tus deudas. Entonces, colocas tus manos alrededor del vaso de agua y vas a decir lo siguiente. Gracias al universo porque ya no tengo deudas. Afirmo que tengo buena fortuna y prosperidad. El agua, en su forma más pura, se llena de energías positivas para protegerme y limpiar todo lo malo que me está deteniendo. En tu nombre, amén. Así hecho está. Recuerda, las manos alrededor y lo repetimos. Gracias, universo, porque no tengo deudas. Afirmo que tengo buena fortuna y prosperidad. El agua, en su forma más pura, se llena de energías positivas para protegerme y limpiar todo lo malo que me está deteniendo. En tu nombre, amén. Así es. Hecho está. Listo. Tenemos activado el vaso. ¿Cuál es el procedimiento a continuación? ¿Dónde ubicar el vaso? Esto es importante. Hay que saberlo ubicar. Yo te recomiendo que lo ubiques en los dos lugares. Por lo tanto, te recomiendo que prepares dos vasos, actives dos vasos con esto. Pero bueno, puedes ubicar uno solo. Pero si quieres dar más poder y más intención y verdaderamente trabajes más en favor de la eliminación de tus deudas, te invito a que lo coloques en dos lugares. Un lugar es por donde entran tus deudas, igual por donde entran tus energías positivas o negativas, por la puerta de tu casa. Entonces, te invito a que lo pongas muy cerca de la puerta de tu casa. Muy cerca de la puerta de tu casa, hacia el lugar donde abre la puerta, por detrás de la puerta, hacia acá, por acá, hacia acá, por acá. Ponerlo hacia donde abra la puerta de tu casa. Colocarlo allí en una mesita, en una sillita, en un lugar que esté cómodo y que esté tranquilo y que nadie vaya a meter la mano en el agua. Esto es importante que no lo toque nadie. Y la segunda, que también es un buen lugar, y como te digo, las dos combinadas, pues mucho mejor, es que lo coloques en la cocina. Si lo colocas en la cocina, la cocina es un centro donde muchas personas se mueven y probablemente tus deudas están relacionadas con las energías que se van quedando en la cocina. Energías negativas de personas que llegan a tu hogar, de personas que te visitan, o de las mismas familias, etcétera, o de los mismos miembros de tu casa. Entonces, hacer un sitio donde mucha gente normalmente está, la cocina es un centro social, por decirlo así, de las casas de las personas. Pues en este caso, la cocina es un buen lugar. Pero tienes que ponerlo en la cocina, un lugar discreto y alto. Encima de las repisas, por ejemplo, un lugar discreto y alto. Encima de la nevera, un lugar discreto y alto. Y dejarlo allí. Dejarlo que funcione. Dejarlo que haga su trabajo energético. Recuerde que toda energía, demostrado por la ciencia, demostrado por la espiritualidad, todo funciona de forma energética. Por lo tanto, tienes que dejar que las energías fluyan y hagan lo que tienen que hacer para que ese dinero que necesitas para que logres pagar tus deudas, te empiecen a llegar. Te digo, esto es una técnica usada desde hace mucho tiempo. Ahora bien, ¿cuánto tiempo lo vas a dejar? Es una pregunta que me hacen siempre. Bueno, ¿cuánto tiempo? Bueno, te lo puedes dejar por toda tu vida para no tener deudas. Pero obviamente tienes que renovarlo. Y cada cuánto lo dejas renovar, yo te recomiendo cada 21 días. Cada 21 días, que 21 es un número maestro, un número especial. Cada 21 días tú renuevas tus vasos de agua. Los dos si pusiste los dos, uno si pusiste uno. Haces todo el proceso de nuevo y colocas el vaso de agua en el lugar donde lo tenías. Si no te está haciendo un gran efecto, y si bien tus deudas empiezan a desaparecer, etcétera, pero no está dándote resultados maravillosos, pues entonces busca ubicar el vaso de agua en otro lugar. Lo que sí te quiero decir, hay personas que notifican y me han dicho, y ya están en libros, que dicen que logran efectos casi inmediatos. Al otro día ya empiezan a pagar sus deudas. Empieza a llegar un dinero muy especial que les permite pagar las deudas muy rápido. Y desde el otro día. No salir de toda la deuda el día siguiente, pero sí que empieza a llegar un dinero extra que les permite lograr pagar esas deudas. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué vamos a decir en comentarios como amigo próspero, amiga próspera que eres de esta comunidad? Vamos a decir lo siguiente. El agua me potencia y me libera de deudas. El agua me potencia y me libera de deudas. Escribe eso como amigo próspero, amiga próspera que eres. ¿Para qué? Para que conectes una vez con el universo. También, te recomiendo que retrocedes este video ahora, pero lo vas a hacer ahora. Tienes que aprender esto bien. Cópialo todo, por favor. Lo que tienes que decir. La oración. Todo, porque si no, esto no te funciona. Si lo dices mal, si te equivocas, no funciona. Pero antes de retroceder y escribirlo, te invito a que le des un dedito arriba, un me gusta. Para que muchas personas conozcan esta información. También compártelo. También así vas a ayudar. Esa es tu forma de dar. Si tú das, vas a recibir. Compártelo por las redes sociales. Compártelo por WhatsApp. Y ahora sí, pares el video, te devuelves, retrocedes, copias todo, vas copiando, vas teniendo todo escrito en tu casa para que lo puedas hacer bien, el paso a paso, etc. Y regresa a este capo porque el video que está saliendo a continuación lo puedes ir a ver inmediatamente, clicando con la puntica del dedo, con la puntica del mouse. ¿Para qué? Para aprender mucho más para tu desarrollo personal, para tu crecimiento espiritual y para el logro de todos tus sueños. Amigo y amiga próspera, un abrazo de prosperidad.